Tiene la palabra la diputada Silvia Orne. Sí, gracias Presidente. Llega a la Cámara de Diputados el proyecto de blanqueo del Ejecutivo a 6 meses de instalado el gobierno de Cambiemos. En estos 6 meses se han producido cambios que han afectado directamente a los sectores de la producción y del empleo. Entre 154.000 y 167.000 despidos, 13.000 luego del compromiso que contrajo Macri con los empresarios, según han computado el CEPA o la consultoria de tendencias económicas, afectando mayormente a la construcción, pero también la metalurgia, también la prensa y por supuesto al Estado. La inflación que no se ha detenido, sino que se ha incrementado según el IPC Congreso, el que tenemos, es la más alta desde 1990. 43,6% se acumula en los 12 meses o como la sitúa la consultora ABCB del 41,1% hasta mayo pasado. Consecuencia obvia, la caída del consumo, ya que las ventas de los comercios minoristas, medidas en cantidades, cayeron en marzo 5,8% respecto a igual periodo del año anterior y acumularon en el primer trimestre un 4,2% interanual. Ni hablar de las tarifas, los ajustes oscilaron entre el 1.000% y el 2.500%. No alcanza con la medida que tomó el gobierno de poner un tope al 400%, que no surgió de ningún estudio verificable tan arbitraria como las anteriores y que en la Patagonia y en las zonas frías es impagable. Y para las pymes las pone en la condición de definir si van a continuar trabajando o van a tener que despedir trabajadores. Es decir, a 6 meses, señores, del nuevo gobierno no llegó el paraíso, ni siquiera la normalidad. En cambio, se puede comprobar que todos estos índices que mencionaban afectan en forma directa tanto al salario de los trabajadores como el de los jubilados, que es la jubilación. Jubilados que han trabajado toda su vida y que tienen que seguir viviendo dignamente aunque ya no pertenezcan al sector activo. Entonces, decimos que es la caída de los índices de crecimiento lo que más afecta a los jubilados. El nuestro es un sistema solidario, público y de reparto, y vincula el aumento de las jubilaciones con el crecimiento del país. La estampida que ha producido el gobierno con los tarifazos ha dejado literalmente a la interperie a poblaciones urbanas y rurales de las regiones frías y a la pequeña y mediana industria que no puede hoy afrontar los mayores costos. En síntesis, se ha producido en estos 6 meses la más espectacular transferencia de recursos del sector de los trabajadores del Estado hacia los grupos económicos que hoy tiene el gobierno de la Argentina. Y esta ley que Macri trae al Congreso tiene por principal finalidad legitimar este traspaso, permitiendo y haciendo libres las maniobras fraudulentas contra el Estado. En este contexto, es que llega un proyecto de ley que nos propone un perdón a los evasores y muchos de los cuales ya han sido denunciados en la justicia. Las 4.040 cuentas en Ginebra de clientes argentinos del HSBC que están sin declarar y que en conjunto evadieron al fisco al menos 62.000 millones de pesos. Tampoco se pide la repatriación cuando ya es público que las cuentas offshore en Panamá y el mundo entero se escandaliza por las cuentas y empresas no declaradas que vinculan a personalidades de los gobiernos que ocupan funciones de primer nivel. Se trata de un blanqueo que ni siquiera tiene los alcances de excluir a las personas políticamente expuestas que describe nuestra propia normativa para las declaraciones juradas, tal como lo dice la resolución de la UIF número 52 del 2012 y que no ha sido derogada. Por lo cual les da cobertura de impunidad a todos los familiares de los funcionarios, una verdadera amnistía. En segundo lugar, el tema de la reparación que enuncia el proyecto, compartimos el deseo de pagar a los jubilados, las liquidaciones mal hechas, tanto las que ya tienen sentencia firme como las que están en proceso judicial. Lo que no compartimos es que en aras de esta noble premisa se eche mano a medidas que son finalmente perjudiciales para los trabajadores, tanto activos como jubilados. En este sentido, es muy claro el dictamen de minoría que ha presentado el Frente para la Victoria. Tampoco creemos que sea justo reemplazar las moratorias jubilatorias por una pensión y mucho menos que sea necesario aumentar, de hecho, la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años. En tercer término, respecto al Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que ha funcionado como un generador, como un motor, que le ha dado rendimiento a la masa de recursos... Diputada. Que turbinaba el sistema de aportes y contribuciones de un río cada vez más caudaloso que constituían y constituyen los trabajadores pasivos que se incorporaban año a año al sistema, que desde su creación en 2008 pasó de 98.083 pesos a 770.000 millones en la actualidad. El Fondo de Garantía y Sustentabilidad es el reaseguro para las jubilaciones futuras porque su crecimiento se invierte en mayores aportes. No creemos que se deba vender en ningún porcentaje. Y finalmente, Presidente, en cuarto término, manifestar nuestro desacuerdo al recorte de las alícuotas o disminución de los impuestos progresivos porque son los que provienen de los sectores con más ingresos y que además va a incidir esta merma en las arcas provinciales porque son coparticipables. Por todos estos argumentos que se han expuesto los trabajadores, de los cuales tengo constancia, hay notas periodísticas, y pido que se incorporen también a la taquigráfica, vamos a votar en contra... Diputada, estamos con el tiempo excedido. Solamente quiero plantear... No, no tenemos tiempo, diputada. Lo inserto en el diario de sesiones. Bueno, muchas gracias, Presidente. Vamos a votar en contra. Gracias, señora diputada.